Oiga, un puente que está en malas condiciones, un puente peatonal en Viat Lixcayot. Ahí está mi compañera Monse Navedo porque esto ya comienza a generar problemas. ¿Cuál es la situación, Monse? Menlazo contigo adelante, buenos días. Valeria, ¿qué tal? Muy buenos días a ti y a toda la auditoria. Efectivamente nos encontramos en la Viat Lixcayot, a la altura del boulevard para el Niño Poblano. Y es que usuarios peatones están reportando que este puente peatonal se encuentra en muy malas condiciones, como lo podemos ver a través de las imágenes de mi compañero Roberto Valdés. Nos señalan incluso que esta situación tiene más de un año. Esta situación es preocupante porque, bueno, aquí pasan niños, familias, personas, obviamente a bordo de sus bicicletas y, bueno, consideran que es un tanto riesgoso. Los riesgos a la situación piden por favor a las autoridades correspondientes que puedan atender este desperfecto. Más de un año es lo que nos comentan que se encuentra en estas condiciones. Pero, bueno, eso no es todo, Valeria, ya que a un costado de este puente peatonal hay una pequeña área verde y, bueno, el problema que también se reporta aquí, que se registra aquí, es la basura, como lo podemos ver a través de las imágenes de Roberto Valdés. Basura de todo tipo, incluso botellas de cerveza, comida, papel. Se le hace el atento llamado a las autoridades correspondientes a que puedan atender ambas situaciones. Uno, la limpieza, que bueno, también, esto es un tema de nosotros como usuarios, como peatones, no tirar la basura en la calle. Y dos, el tema también del barandal, de las condiciones en las que se encuentra este barandal, de este puente peatonal, ubicado sobre Víad Lixcayo, a la altura del boulevard para el Niño Poblano. Valeria, con esta información regreso contigo. Muy buenos días. Gracias por el reporte, Monse. Buen día. Bueno, hay precisamente el reporte. Ojalá las autoridades puedan hacer algo, checar las condiciones en las que se encuentra este puente peatonal. Y yo siempre le digo, también como ciudadanos, como personas que pasamos todos los días por este punto, pues hay que participar, no tirar basura, no destruir precisamente lo que tenemos. Yo sé que también es parte del tiempo que lleva o que tiene este puente, pero de verdad, tenga mucho cuidado, precaución, el tema también por supuesto de no tirar basura, de cuidar lo que nos dan también las autoridades para evitar llegar a este tipo de situaciones.